Música Va, va colgando de un hilito mi corazón, mi corazoncito Busco refugio en otro amorcito Mi cabancita sigue tu empeño Esto parece un guayabo eterno Más que un infierno, esto es un capricho Y como vivo de su recuerdo El dolor es sabrosito Música Va, va colgando de un hilito mi corazón, mi corazoncito Busco refugio en otro amorcito Mi cabancita sigue tu empeño Esto parece un guayabo eterno Más que un infierno, esto es un capricho Y como vivo de su recuerdo El dolor es sabrosito Música 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 Música